¡Suscríbete al canal! Esos son dos hembras, la otra está ahí. ¿Hembra de qué especie? Hembra pavorral. Ah, ok, ok. ¿Y tú sabes de casualidad dónde habitan? Sí, del continente asiático. Perfecto. ¿Qué otro animal vive en el continente asiático? El tigre de Bengala. Sí, es cierto. Muy bien. Oye, danos un consejo, amiga. ¿Tú crees que sea bueno que los tenga la gente de mascotas? No, porque los animales tienen que estar en una fauna donde ellos puedan ser felices. Ser felices, ¿verdad? Y libres, más que nada. Mira, aquí podemos verlo. Una hembrita de pavorral, ¿verdad? Ah, mira, ahí está otra. ¿Ya viste? Se acerca. Se acerca, sí es cierto. Mira, qué bonita. Ella piensa que le vamos a dar de comer, ¿verdad? Sí. Hola, hermosa. Hola, hermosa. Qué bonita es, ¿verdad? Sí. Bueno, nos despedimos. Despídete, amiguita. Adiós, pero miren, allí es donde comen su comida. ¿Qué es eso? Ah, ok, su comedero, ¿verdad? Sí. Y tiene como una etiqueta en sus patitas. Ah, sí es cierto. Es que con eso yo creo que las identifican. En este, en este no. Mira, aquí están las tres hembritas. De pavorral, ¿verdad? Ok, bueno. Y ahora nos despedimos de mi amiguita y el amor de mi vida. Adiós. Adiós. Aquí vamos a ver, aquí vamos a ver ahora un macho, pero de pavorral albino o pavorral blanco. Al igual que los otros, amigos, se extiende las plumas de su cola para conquistar a la hembra, a la cual estamos viendo de este lado. Acá se pueden ver dos y el macho está intentando para conquistarla, conquistar a una de ellas dos. Podemos ver que es espectacular el animal. Este hábito. Pavorral blanco. Adiós. Adiós.